Bueno, la violencia ha ido en incremento y nuestros jóvenes están cada día más expuestos. Vamos a hablar con la psicóloga clínica Erika Monroy sobre este tema que es bien delicado porque podríamos nosotros considerar que a lo mejor estamos criando a un niño de la mejor manera y ese niño podría ser a lo mejor uno de estos que hemos visto que ha sido capaces de cometer una masacre. Bienvenida. Muchas gracias. Eso sí es posible. Es posible y a veces creemos que no estamos criando a ese niño. Es importante entender que no nada más vienen estas personalidades de una familia disfuncional o con algún problema emocional previo o congénito, sino que es multifactorial. Estamos hablando desde la parte social, el ambiente, el uso de electrónicos, los videojuegos, la falta de sueño que es un aspecto importantísimo ahora en nuestros jóvenes, la alimentación es importantísimo, la serotonina, que es el 80% se hace en el sistema digestivo con la alimentación y mucho de la falta de serotonina crea ansiedad y depresión. Muchas de estas enfermedades o momentos de impulsividad que los llevan a hacer este tipo de ataques vienen desde la depresión o ansiedad. Pero la depresión y la ansiedad del niño. Del joven. Pero también hay niños que viven en ambientes donde sus padres a lo mejor están deprimidos. Y ahí está pasando un problema muy interesante porque estamos normalizando enfermedades mentales como lo que es ansiedad y depresión porque dentro de la familia tal vez hay una madre depresiva o a lo mejor desde la abuela y creemos que es normal. No hacemos la diferencia. Me pasa mucho con mis pacientes, me dicen, es que estoy depresión, estoy ansiosa. Cuidado, cuidado porque cuando estás hablando es un diagnóstico psiquiátrico de lo que estamos hablando. Pero doctora, es que a veces yo me pongo a pensar y yo digo que nosotros los padres hacemos todo, todo lo posible por criar los niños que sean niños de bien, vamos a llamarlo así. Y con todo y eso puede ocurrir que este niño se convierta en un niño violento, que se convierta en un niño capaz de cometer una masacre. ¿Hay algo genético también envuelto? Claro, puede haber, como dicen, nacen o se hacen. Puede haber un aspecto congénito genético, sin embargo no es tanto el porcentaje, más bien es ambiental, psicológico, social lo que está sucediendo. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a un niño que tiene esta tendencia? Mira, va a haber varios factores, desde la pérdida de sueño, trastornos alimenticios, que lo ves que goza, disfruta lastimar a algún animal o se está lesionando el mismo, que es a lo mejor víctima de bullying o es el que hace el acoso sexual, sexual, pero acoso escolar o hasta sexual. También puedes ver que es agresivo, es intolerante, muchos factores que te van a decir, ten cuidado porque puede causar agresivo. Doctora, ayer hablábamos sobre la privacidad que quieren los jóvenes. No quieren que los padres les revisemos el celular o entrar a la habitación, nosotros a veces hasta nos sentimos mal de hacerlo. ¿Recomienda eso? Te agradezco que toques este punto porque es algo que frecuentemente me preguntan los padres. Hay una parte que es permisiva, pero sí es tu responsabilidad y obligación como padre ser responsable de estar buscando y estar supervisando el tipo de contenido que tu hijo está haciendo. Mientras sea menor de edad, dependa de ti, legalmente tú tienes la responsabilidad. Tengo casos que entran a lo que se llama la black web o la web negra, donde van a ver contenidos que no tienen ni idea los padres. Es un riesgo, es una cámara oscura que es muy importante que los padres estén monitoreando. Hay muchos candados donde puede supervisar. Aunque se enojen, nosotros tenemos que estar ahí pendientes. Ese celular es del padre. Mientras él esté pagándolo, el celular o el electrónico es del padre, no es del niño. Último consejo para los padres. Que cuiden muchísimo los espacios para escucharlos. A veces los padres estamos con tanta ansiedad o con miedo que no los escuchamos. Den esos espacios de escucha activa en donde no haya juicio, en donde ustedes puedan entender su mundo emocional. Entren, vean, supervisen, sean parte de los videojuegos o de las redes sociales, vean qué tipo de contenido están haciendo. Abrir la posibilidad a una comunicación. Correcto. No que tengan miedo los niños o los jóvenes. Que se escondan, sino que tengan esa oportunidad de abrir y que si hay una contención en casa, con muy claros límites, muy claros castigos o consecuencias claras, pero también que haya espacios de negociación, que es lo que necesitan nuestros adolescentes. Y si no, ayuda profesional. Correcto. No, dejen pasar el tiempo. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias por esto. Gracias. Bueno, chicas, ¿qué les parece? Muy interesante, Gigi, muchas gracias. Y la verdad que me encantó eso que dijeron, que es la responsabilidad legal de los padres, revisar lo que están haciendo sus hijos. Gracias.